No me está, no me gusta crear, vaya web Nuevamente en otra edición De este espacio que hemos llamado al oeste Aquí en WPRA 990 AM Mayagüez, agradecida siempre del espacio, la oportunidad Dándole gracias allí a Joe también por la asistencia técnica Y bueno, ya entrando en este episodio, nuevo episodio Con mucho que decir, muchas experiencias nuevas Siempre agradeciendo a las personas que sintonizan en vivo Todos los domingos a las 8 de la mañana De 8 a 8 y media En este espacio radial Y también quienes escuchan ya el formato grabado En nuestro canal en YouTube Taller Libertad Canal Allí están todos los programas que hemos estado haciendo Les invitamos a que pasen por allá Y puedan disfrutar de las conversaciones anteriores Que hemos tenido en este espacio Aquí nosotras somos Vuelta Bajo Teatro Yo soy Eury Y estamos para traerles un poco de información Traerles, comentarles los detalles De lo que hemos ido trabajando En cuestión de nuestro trabajo artístico Acá en Mayagüez Y queremos informarles, ¿verdad? De todo lo que ha ido ocurriendo Esta semana hemos estado Ya con la programación Teatro para el Barrio Quienes han estado escuchando el programa Pues ya conocen un poco de toda esta programación De todas formas, les contamos Teatro para el Barrio Es la programación que Vuelta Bajo Teatro Estamos gestando acá en Mayagüez Con distintos espacios para la creación artística Desde el teatro, el circo, la danza Y el video Así que dentro de la programación Pues tenemos distintos talleres De distintas disciplinas Sesiones, clases Con un currículo que puedes encontrar en nuestra página Cada mes lo vamos Vamos ofreciendo distintas sesiones Y también presentaciones en vivo Tanto en nuestro espacio de creación Taller Libertad Como en otras partes de Mayagüez Y bueno, específicamente Hemos estado trabajando mucho En el Parque de los Próceres Así es Y lo importante, ¿no? Lo importante de llamarle así Sabemos que estamos muy pendientes En la ciudad Nosotros que caminamos Que podemos caminar en la ciudad Que vemos las cosas que van ocurriendo Y vemos, pues El trato que se está dando a la naturaleza Cada vez vemos Cómo se van eliminando árboles Cómo vamos perdiendo Capacidad de la naturaleza En nuestra ciudad Cosa muy poco saludable Y yo creo que Parte de lo que hemos estado haciendo En esta programación En enfatizar En enfocar En los espacios públicos Que tenemos disponibles Para poder hacer En nuestro caso Arte Y poder reunirnos Como personas Ciudadanos Que transeúntes Que caminan Que disfrutan De caminar Y pues Lamentable ver Que Vamos perdiendo Árboles Vamos perdiendo espacios Donde nos podamos encontrar Bajo la sombra Así que es importante Aprovechar el Parque de los Próceres Y por eso estamos invitando A las personas Que nos acompañen En distintas presentaciones Distintas gestiones Que estamos haciendo Allí esta pasada semana Estuvimos con Mirna Reno Que ya comenzaron Las sesiones De Movimiento Conciencia Y danza Estuvimos En el Parque de los Árboles Martes Miércoles Y jueves Compartiendo Entrenando Moviéndonos Danzando Respirando Las sesiones Fueron Un éxito En verdad Llegar allí Es un regalo Que te hace a ti Y es un regalo Que le hace Al que traigas contigo Y es un regalo Que le hace Al espacio Necesitamos Más De este espacio Del parque Necesitamos Caminarlo más Necesitamos documentar El espacio De maneras Varias No es ir Y sacarle fotos Sino ir Y caminar El espacio Conocer Que árboles Hay en el espacio Conocer Que animales Están Viviendo En el espacio En el estanque Los pájaros Que están allí Es todo Un ecosistema Que se está Preservando Cuando preservamos Ese espacio Y para nosotras Es bien importante Que además De simplemente Pues venir A estas sesiones Si no tienes El tiempo En el schedule En las sesiones Específicas Que hemos Estado programando Date la vuelta En tu tiempo libre Porque el parque Tiene un horario Abierto Adicional Que nosotros Estamos logrando Que se abra Que está Disponible Para todas Las personas Y necesitamos Que vaya Y lo habites Es así El parque De los árboles El parque De los próceres Ahora mismo Tiene un horario Limitado De seis De la mañana A seis de la tarde De todas formas Cada vez que visitamos El parque Siempre hay personas Allí Siempre hay personas Corriendo Siempre hay personas Utilizando los banquitos Cogiendo el fresco Como uno dice Y la sombra Y eso pues Da mucho ánimo Saber que Habemos personas Que podemos disfrutar De estos espacios Lamentablemente Los fines de semana Está cerrado Creo que es un llamado Que hay que hacer A Verdad A las personas Encargadas Allí pues Conocemos A la A la compañera Que Que administra Este espacio Brenda A quien saludamos La magnífica labor Que está haciendo Manteniendo este espacio Limpio Y Y Y con acceso Al público En general Pero Verdad No está en las manos De nosotros Ni 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 De las Administradores Del parque Sino De las agencias Gubernamentales Que Que están por encima De todo esto Que hagan Verdad Su trabajo Para que Este parque Este más Accesible A las personas También Los fines de semana Que es cuando más Se podría utilizar En esa nota Pues Por eso estamos haciendo Domingo Para el circo Que es una de las Presentaciones que hacemos A final de cada mes El último domingo Del mes Para que las personas Visiten el espacio Y además de que Pueden disfrutar La naturaleza Pues También Disfrutan De presentaciones De teatro Callejero Y circo En esa Verdad En todo esto Pues Como decía Azuleira Estamos Ya comenzamos Las sesiones De danza Y movimiento Con Mirna Y Hay que decir Que de verdad Que Es mirar el parque Desde otra forma Mirar el parque Desde el arte También El arte vivo Estar allí Conectarse Ver Las degradaciones De verde De los sonidos De las aves Es toda una terapia Mientras vas aprendiendo Conciencia de cuerpo Y movimiento Es para todas las habilidades Así que La palabra Danza No te tiene que Asustar Sino Te tiene que No emocionar Para poder llegar allí Movimiento Conciencia Y danza También Las sesiones De Chikun Que son Media hora Después A las 10 de la mañana En el Lugar de la Tierra Del árbol O como le estamos Llamando La tierra Del árbol Esto es un árbol Milenario Que tenemos En Mayagüez De Guanacaste Oreja de mono Que vamos a estar Participando Moviéndonos Respirando Debajo de él Y pues Queremos Que participes Con nosotros Y con nosotras Y con nosotres Estas sesiones Regresan Ya las retomamos Estuvimos esta pasada semana Martes, miércoles Y jueves Las sesiones De movimiento Y danza Fueron en el Parque de los Árboles Desde las 8 de la mañana Hasta las 9 y media Y luego nos trasladamos A lo que hemos llamado La tierra del árbol Que es ya En las afueras Del parque de los próceres Es en el cruce Que está Frente a la avenida Alonso Valdesco Bien Y la avenida Pedro Olvisus Campos Allí frente al portón De la universidad UPRM Lo que le llamamos El portón de Barcelona Y allí estamos Retomando A las 10 De la mañana De 10 A 11 y media El 19 20 21 26 27 28 O sea La tercera Y cuarta semana Regresamos Con las sesiones De Chicún Frente Al portón De Barcelona En la tierra Del árbol Toda esta información La tenemos disponible En nuestro portal www.vueltaabajoteatro Vueltaabajositio Disculpa www Vueltaabajositio .com Allí buscan La programación Teatro Para el barrio Y tenemos Toda la La información Por allí Las sesiones De Chicún Toda una experiencia También El Chicún Es una práctica Antigua de ejercicio Y bienestar Originada en China Trabaja con la respiración Controlada Ejercicios de Fortalecimiento Interno Externo Y meditación Y podemos ver Al estar en este espacio Que es un espacio Público Creo que Todas las personas Que transitan El Mayagüez Deben saber Donde este espacio Es un árbol gigante Que está en esta entrada De Barcelona Y hacer estas prácticas En medio de las raíces En esta tierra Ofrece mucho A nuestro bienestar Y pues claro La maestra Mirna Renó Nos va guiando Con el conocimiento Para poder llevar A cabo Esta práctica Bajo este árbol De Guanacaste Y que Tenemos las semillas Allí De orejas De mono También estuvimos Esta semana Tenemos todavía Esta semana Al maestro y actor Teófilo Torres Visitando Taller Libertad Estuvo ofreciendo Dos funciones Eso fue Viernes y sábado En el taller A las 8 de la noche Dos funciones llenas Con público Diversos Que vinieron a disfrutar De un monólogo Que este maestro Lleva presentando Ya por 44 años En y fuera De Puerto Rico Nosotras pues Que hemos sido Sus estudiantes Hemos tenido La oportunidad De ver también Este monólogo Presentarse En varias ocasiones Y siempre que lo vemos Pues uno puede encontrar Cosas diferentes Y eso es lo bueno Que nos aporta El teatro Que podemos Experimentar Cosas nuevas Aunque estés viendo La misma La misma pieza El maestro Teófilo Torres Pues presentó Esta pieza Que hacía ya Cuatro años Que no la presentaba Y hoy Domingo Quienes están Escuchando en vivo Pues va a estar ofreciendo Un taller de actuación Llamado Gimnasio De las Ex Mociones Como parte De El currículo Teatro Pal Barrio Esto va a ser en Taller Libertad La sesión ya está Llena a capacidades Eso lo celebramos También Así que vamos a estar Disfrutando del taller Ya en nuestro próximo Programa El próximo domingo Les contaremos Un poco De cómo De cómo va el taller Pero las funciones Si podemos decir Las hemos disfrutado Muchísimo Luego de cada función Hubo una conversación Conversatorio Con Teófilo Torres Donde las personas Pudieron Preguntar Y Tener dudas Y poderlas Poner al frente Para que Para tener esta conversación Y que Teófilo pudiera Hablar un poco De su experiencia Y de cómo ha sido Trabajar Tanto esta pieza Como otras Durante Todos estos años Esta específicamente Que se lleva ya Presentando por más De 40 años Y fue Todo Una Chulería Tener Ese conversatorio Después de la función Porque ya El espacio Estaba Trabajado En un formato Arena Cuando él Comienza el conversatorio Se integra A lo que Se convierte En un círculo Y teníamos Un círculo Bien Bello Después de Toda esa energía En el escenario Y poder Sentir todavía La energía En el escenario Y tener El círculo De personas Simplemente Conversando Teniendo una tertulia Una cosa De junte Realmente De rito Que se mantuvo Dentro del espacio De la sala Experimental De Taller Libertad Y eso Todo eso Es lo que nos ofrece El teatro Y por eso Queremos invitarle A que estén Pendientes A la programación Porque queremos Que acompañen Es lamentable A veces Nosotros Preguntar En distintos espacios A las personas ¿Y cuándo fue La última vez Que fuiste a ver teatro? Y ver que Gran mayoría De las personas En muchas ocasiones No han ido A ver teatro O hace muchos años O si son jóvenes Se ríen Y nos dicen Como Ah teatro ¿Qué? ¿Qué? Yo hace tiempo Nunca he ido Pues queremos Estamos trabajando Para que Para que sea Accesible Que puedas Tener opciones Para disfrutar De este Arte Vivo El teatro Es la práctica Para la revolución ¿No? Y nos toca Practicarla Así es Bueno vamos entonces A pasar a escuchar Un tema musical Para venir con una lectura Tenemos más Más Detalles por ustedes De programación Y demás Vamos a escuchar A Lucre Gerard Que acaba de sacar Un tema Ahora Comenzando julio Y sé que es un tema Que les va a gustar mucho A las personas Que les gusta la playa El tema es titulado Playita Azul Conocemos este espacio Es un espacio Que frecuentamos Y Lucre se inspira En este espacio Para componer Este tema Con Con la compañía De su hermano Rick Avizai Así que Disfrutemos del tema Y regresamos Estamos Escuchando Al oeste De arte Tu con mensajes Me disparas Yo buscaba Nuestro escondida Riendonos Por cosas Maras Deja que la noche Invite En playita Azul A el mar La luna y tú A el mar La luna y tú Con la mirada Cuestan las estrellas Me contabas De tus sueños De poeta No Tan solo Era ir a Madrid Y a Marsella Fue la que te pusiste Muy coqueta En playita Azul A el mar La luna y tú A el mar La luna y tú A el mar La luna y tú A el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos lectura para hoy. Antes de eso, recuerda visitar las distintas redes sociales de Vuelta Bajo Sitio. Allí estamos colgando toda la programación de Teatro para el Barrio. Insistimos, debes enterarte, debes buscar la información y debes ver lo que está sucediendo. Tenemos artistas invitados. Como decíamos, esta semana ya comenzamos las sesiones con Mirna Reno de Movimiento Danza, Chicún. También Teófilo Torres estuvo en Taller Libertad presentando y hay más cosas sucediendo. Pero aparte de eso, estamos celebrando. Estamos celebrando en grande con Matotumba. Matotumba y 20 años más 2 de experimentación sonora, visual, performática y plástica. Los hermanos, maestros, colegas, colaboradores de vida Matotumba tienen una apertura esta semana. La exposición experimental colectiva retrospectiva abre el jueves 14 de julio del 2022 a las 7 pm en la Galería Guatibiri, en la calle González de Río Piedra. La exposición es una celebración del trabajo en equipo de más de dos décadas por el colectivo compuesto por artistas puertorriqueños de toda la isla. Esta exhibición colectiva comprende y sirve de vínculo a los siguientes integrantes, exintegrantes y colaboradores de Matotumba. Héctor Román, Jorge Ramírez, Wilberto Vázquez, Milton Ramírez, Robin Alicea, Nomar Díaz Cruz, Fernando de Jesús, Leira Eury, Kalindo Taraz, José Raúl Ortiz, Howard Kilgore, Reynaldo Padilla Truel, Teruel, Daniel Arnaldo Román, Rocío Celeste, Rovira Vázquez, Eric Neira Galvez. Y esto es una colaboración de Matotumba, Dientes de Caníbal, con el equipo de La Playa. Los textos que tenemos son de Antonio Martorell y Andrés Lugo. Y pues esto es una fiesta en grande. Una fiesta en grande de mucho trabajo, muchos años de creatividad, muchos años de junte, experimentación. Y repetimos, esto va a ser, la apertura va a ser el 14 de julio, o sea, este próximo jueves. Esto es en Río Piedras. Si estás allá en área metro, pues ya sabes, puedes pasar por allá. Pero como quieras, debes estar pendiente porque esta exhibición, esta exposición viene para el oeste a Tadea Libertad más tarde. Así que pronto estaremos anunciando la fecha. De todas formas, estamos ya celebrando. Esto es una gran celebración de un colectivo de artistas que han estado muy activos trabajando la música, trabajando las artes plásticas. Y bueno, vuelta abajo tenemos allí nuestra colaboración. Tenemos tantas piezas que hemos trabajado para encuentros con Matotumba, piezas videográficas, piezas de máscara. Así que invitamos a que pases por allá, que estés pendiente también para cuando la exposición venga a Mayagüez también la puedas disfrutar. Puedes conseguir la información en sus redes, así que entra a sus cuentas que aparecen en todas las redes Matotumba. Y en esa misma nota, yo creo que cabe señalar para que estemos pendientes, Matotumba van a lanzar un nuevo sencillo antes de la exposición, el 12 de julio. Así que pendiente, puedes entrar a matotumba.bandcamp.com Allí va a estar disponible este nuevo sencillo como preámbulo a la exhibición. Nosotros les estaremos dando más información sobre esto en los siguientes programas. Así que pendiente, pendiente. Bueno, y hoy vuelvo con Carmen R. Marín. Vamos a la lectura. Gracias por tus letras. Dice aquí, el texto que vamos a estar trabajando hoy es de Encamadas. Este texto se publica por Trabalis en San Juan. Dice, ¿qué pasa cuando la puerta de lo íntimo se abre como si fuera una solapa? ¿Cómo uno se le acerca como un amante o como un lector? Tal vez como un cuidador que se asoma a las voces enfermizas a las que apunta la segunda acepción de su título, Encamadas. O como aquel que se dispone al placer pese a la conciencia de la dual afectación que nos ofrece como una advertencia. Sábana y texto, cuerpo y casa, privado y político, se confunden y se despliegan para ofrecer desde sus dos caras un punto de encuentro que da paso a esta propuesta de Carmen R. Marín. El registro femenino que ya aparece en salvahuidas y en cosmogonías y otras sales aparece acá como otra hebra de un tejido cada vez más coherente y concreto, pero además cada vez más expansivo. Si bien el cuerpo conforma la piel de los poemas, la invitación es a hurgar, no a caer en trampas típicas de la seducción o la escritura que acá se funden y confunden. Este libro tan valiente y tan de nuestros tiempos se une a una nueva poesía de lo femenino en Puerto Rico, que desde hace un tiempo viene haciendo una inflexión en las políticas del cuerpo, del género y de lo político en general, sin abandonar el placer de la escritura, lectura, sin ser un panfleto que lo alecciona. Bueno, y vamos aquí. Dice. Mi cama ahora flota entre globos azules y anaranjados, regalo de cumpleaños, recordatorio, pronunciamiento y mantra, que 40 años menos 12 meses de sufrimiento no son excusa para no volar, sobre todo en estos días que se hacen imprescindibles, tus labios y mis ojos, tus estrellas y mis perlas, y ya no se conceden premios a las orejas más limpias, y se acumula el agua en el vaso del cepillo dental sin que los planetas abandonen sus órbitas por ello, y miro flotar la habitación entera y bailo hasta en el sueño. Constelación es ya un nombre, pero hace falta hacer lo propio, ponerle mayúsculas como dar un salto de la tristeza a esta liquidez que se desliza, cuesta abajo, entre nuestras pieles, sobre, desde, cabe esta cama. No importa si se compone bien de cuerpo celeste o bien de tus lunares, anda, busquémosles un nombre. Y para cerrar, la segunda virginidad, esa que queda más arriba, será en tu cama, donde te rompa. Te amaré con la fuerza de todas las mujeres que alguna vez se resistieron a violaciones y a golpes, a sesiones de sexo sin deseo, a la preñez impuesta, a la palabra virginidad, y se vendrán sobre mi mano, tú y todas las revoluciones. Carmen R. Marín, en Camadas. Búscalo, se puede conseguir online, le puedes escribir a la autora. Hay una página que quiero que entres a buscar ahora mismo en Instagram, que es Con Acento. Con Acento es un espacio, un servicio de edición de contenido y corrección de texto en español, www.conacentopr.com Ahí puedes contactar a la escritora y puedes pedir servicios de edición, corrección y encontrarte directamente con Carmen R. Marín, que seguramente tiene copias de Encamada, de Cosmogonía y otras sales, y también de Salvavidas. Gracias, Carmen, por estas palabras. Muy bien, y bueno, antes de terminar con el espacio de hoy, queremos invitarles este fin de semana en Taller Libertad, se va a estar celebrando la Feria Calle, con un mensaje de concienciación sobre el cuidado del ambiente. Esta es la quinta edición de esta feria, es una actividad que promueve la venta y consumo de artículos reciclados que se ha estado realizando. Esta feria se va a estar celebrando en la calle Pablo Casals, allí en Taller Libertad. En esta ocasión los asistentes disfrutarán del ofrecimiento de 30 expositores por día. La feria abrirá al público ambos días, 16 y 17, esto es sábado y domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Daniel Fabrici, que es la fundadora y directora del proyecto, nos invita a participar, nos invita y nos muestra cómo los participantes trabajan a partir de material reciclado. En artículos como joyería, collage, ropa, muebles, papel, encuadernación, plantas, tatuajes, alimentación consciente y además habrá representación de la agricultura local. Feria Calle es un proyecto social educativo dedicado al apoyo de artistas que trabajan con materiales reciclados con el propósito de educar e inspirar a la comunidad en temas de sustentabilidad. Así que pasa por Taller Libertad, la feria de reuso y diseño, Feria Calle, este sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Puedes pasar por su página en Instagram, Feria Calle, Linktree en Dani Fabrici también van a tener la información. Ahora mismo ya están la programación con las personas que van a estar allí ofreciendo sus servicios. Tienen todo puesto en la página, así que pasa para que veas lo que van a estar pasando sábado 16 y domingo 17, ambos días en Taller Libertad. Eso es así, vamos a atraer, a inspirar a los visitantes a valorizar el arte hecho a partir de residuos como arte del mismo valor que arte a partir del material nuevo. Así que les esperamos por allá en Taller Libertad, este fin de semana, sábado y domingo 16 y 17 de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Agradecidas por la compañía, esto ha sido otro espacio aquí de... Al oeste. De arte, con Vuelta a Bajo Teatro, busca las versiones grabadas en YouTube, Taller Libertad Canal. Regresamos el domingo próximo a las 8 de la mañana en vivo aquí, WPRA. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Esta radio emisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Reacciones vertidas en el pasado programa.